El primero de nuestros invitados de hoy acá en la redacción de La Gaceta estamos con el legislador Eudoro Araos a quien primero le vamos a preguntar, Gaby, de una cuestión que comenzamos esta semana fue título de la edición papel de La Gaceta una presentación que realizaron desde la UCR un reclamo por leyes que no reglamenta el Poder Ejecutivo Buen día, legislador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué está pasando con estas leyes? Algunas, perdón, que vienen desde 1993, ¿verdad? Bueno, es una constante en el gobierno justicialista en general y de Mansur en particular, la no reglamentación de las leyes En alguna oportunidad, el ingeniero Julio Díaz Lozano con quien mantengo una relación y un trato con cierta frecuencia me dijo, mire, los peronistas hemos descubierto que no importa que se aprueben las leyes si no nos gustan, no las aplicamos y eso es una constante permanente sobre todo leyes que muchas veces obligan al Estado a desarrollar una ultraactividad respecto a ciertos temas graves como son temas de violencia de género de asistencia a víctimas, de asistencia a personas que obviamente también implican que tiene que haber un gasto que tiene que haber afectación presupuestaria y que muchas veces no tienen rentabilidad política entonces ese es uno de los motivos normalmente o por el cual el justicialismo cajonea muchísimas leyes además hay leyes que ni siquiera tienen números están aprobadas por la legislatura sin números además sin costo político porque ni las veta porque podría decir, podría vetarla al Poder Ejecutivo y dar los motivos y pagar el costo político en todo caso pero ni las veta ni las reglamenta Bueno, sí, ahí también hay leyes que no tienen números que no han sido promulgadas y hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos ¿Qué implica por ahí para el ciudadano de a pie digamos que una ley no tenga números? No existe la ley ¿Y hay un incumplimiento? Porque uno si quisiera hacer un planteo judicial por la ley tanto, no sabe qué ley es No lo puede hacer, claro ¿Y ahora eso, hay un vacío legal respecto de ese incumplimiento del Poder Ejecutivo o hay algún instrumento por el cual el Poder Ejecutivo en este caso puede accionar? Bueno, se podría accionar judicialmente, intimarlo pero son cuestiones que se dilatan el tiempo mire, el tema de los gastos sociales que yo plantee en marzo del 2016 todavía no ha llegado a sentencia de primera instancia que es la sentencia de la Cámara en lo contencioso administrativo y cuando está a punto de ingresar a sentencia después de dos años el Ejecutivo plantea la falta de competencia de la Cámara que viene entendiendo hace dos años en el tema o sea, realmente planteos que es exorbitante que están fuera de toda la lógica jurídica que significa un uso abusivo de las herramientas procesales con la finalidad de que no haya sentencia entonces, digamos, no se puede judicializar permanentemente todo lo que hace el Ejecutivo el Estado es un ser moral y tiene que ser el más moral de todos los seres porque es el que administra los recursos de todos los tucumanos porque es el ente que tiene que consensuar las diferencias que tienen los distintos actores sociales y las leyes dictadas a consecuencia de las necesidades de población cuando no son aprobadas mejor dicho, cuando no son publicadas o cuando no son reglamentadas implica, no es cierto, el menoscabo de los derechos de la sociedad entonces pierde esa calidad ética que debe tener el Estado que nos representa absolutamente a todos Ahora, con respecto a la interna radical ahora sí vamos a ese tema llamó la atención una publicación que hizo en sus redes sociales el legislador distanciándose de la conducción partidaria de alguna manera, del oficialismo ¿a qué se debe esto? ¿qué es lo que ha sucedido para que llegue a este punto? Yo tengo una visión de la Unión Cívica Radical de un partido centenario de un partido que siempre bregó por la institucionalidad también por la justicia social por el respeto irrestricto a las leyes y a las reglas de juego de la democracia por un partido esencialmente anti-autoritario y que tiene un rol para cumplir de acuerdo a lo que la sociedad decide o donde lo ubica la sociedad en un momento determinado de la historia en Tucumán somos un partido de oposición porque ahí nos colocó la sociedad por lo tanto considero que ese rol que no implica solamente ser contestatario del gobierno porque quien propone normalmente ¿no es cierto? quien lleva adelante las políticas de Estado es el gobierno y quien controla que se ejecuten esas políticas de Estado o quien controlando dice no estamos de acuerdo con esa política de Estado es la oposición pero además de no estar de acuerdo además de controlar también tiene que proponer y no solamente deben hacerlo los legisladores que trabajan mucho sino que debe ser el radicalismo en este caso particular mi partido en su conjunto bueno yo hice algunas observaciones sobre ese tipo obviamente sin menoscabar a nadie en particular sin hacer nombres propios diciendo que pretendía otro rol para la unión cívica radical todos sabemos que esto no fue bien tomado digamos por las autoridades bueno hay gente que se molestó yo creo que ya se les pasó la molestia a mi también se me pasaron la molestia de las cosas que nos dijimos en algunas reuniones pero son cuestiones que son parte de la vida política si estamos en un mismo partido es porque tenemos los mismos principios o suponemos que tenemos los mismos principios si estamos en un mismo partido es porque creemos que nuestro partido si llega al gobierno va a ser la cosa que el que gobierna no hace si estamos en el mismo partido es porque creemos en los preceptos y los principios fundacionales de la unión cívica radical que están explicitados en algunos principios que son históricos como que nuestra causa es la causa de los desposeídos como decía Nalén Yrigoyen o que los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres para los hombres es cierto que creemos en los derechos humanos cuyo primer abanderado en la política argentina realmente fue Raúl Alfonsín no tenemos que olvidarnos que cuando Alfonsín llegó al gobierno el justicialismo prácticamente había aceptado la ley de autoamnistía cosa que se olvidan mucho y la habían aceptado todos los sectores del justicialismo nadie levanta una voz en contra entonces esos principios esenciales fundacionales los compartimos todos después podemos tener diferencia pero nada que no se arregle en una mesa de café usted siente que tiene rasgos autoritarios digamos la actual conducción del partido no al advertir que la UCER es como un partido que no tiene no 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 me refería a eso en absoluto no 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 le iba a preguntar yo en relación digamos a las internas y a las elecciones que vienen porque surge esto ahora digamos cuando ya llevan un tiempo que ha sido el detonante digamos desde mi postura este creo que tenemos que ser este muy cuidadosos en las personas que designemos para conducir el radicalismo tenemos que tener un presidente que lo coloque al radicalismo en el rol que lo colocó a la sociedad yo pretendo un presidente que y un partido que controlen y que propongan las dos cosas que controle y que sea crítico que controle que sea crítico y que cuando tenga que apoyar lo que hace el gobierno obviamente apoye porque nosotros tenemos un precepto que viene desde 1973 y lo dijo Balvin y para nosotros es un mandato el que gana gobierna y el que pierde apoya y el apoyo también está en la crítica cuando la crítica es honesta cuando la crítica es fundamentada cuando la crítica es razonable es una alerta para el que gobierna de que quizá lo que está haciendo no lo está haciendo bien y que esta crítica honesta lo puede ayudar a cambiar el rumbo en algunas cosas entonces eso es lo que yo pretendo para la Unión Cívica Radical de las charlas que tuvimos hemos acordado en que este tiene que ser el rol de la Unión Cívica Radical así que no creo que haya inconvenientes y que al futuro y reitero cualquier discusión con los correligionarios en general se supera con un buen café o con un asado un poco de vino que también ayuda a distender sí bueno pero lamentablemente una serie que sigue dividida y facciones más allá de esta postura de usted que ya vienen con el sector de Valdés y de García con una división que parece insalvable ¿no? bueno es una situación es cierto es una situación compleja por eso espero que lo que forman parte de la lista roja y blanca y de lo que es ahora la lista roja y blanca celeste lleguemos a un consenso para ir junto a la elección interna que viene para ganar la elección interna que viene y para reitero para que el radicalismo fortifique ese rol de opositor político que no significa obstrucción reitero sino significa controlar y proponer también gracias legislador muchas gracias a ustedes estábamos en charla con el legislador Eudoro Arauz hablando un poco de esta interna radical y también de este planteo que hicieron ya la semana pasada desde la legislatura por la postura del poder ejecutivo de no reglamentar o no poner números a leyes que están sancionadas por la cámara son leyes que no existen dijo el legislador que fueron sancionadas por la legislatura y que no tienen un número y bueno mucho menos las que necesitan reglamentación es decir más especificaciones de cómo van a ser implementadas por diversas áreas del gobierno tampoco están en vigencia así es